El diputado Guillermo Montenegro tiene la palabra el diputado Guillermo Montenegro. Buenas tardes, señor Presidente. Me parece que hay varias cuestiones que son importantes aclarar. La discusión sobre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo en nuestro país yo recuerdo desde que entré a la facultad, en el año 81. En el año 83 era un sistema acusatorio inquisitivo claro en el sistema penal, hubo una modificación que fue la que hoy se está utilizando en vigencia en la justicia federal y nacional en la ciudad de Buenos Aires y la justicia federal de todo el país, donde claramente quedó a mitad de agua, donde se hizo una primera etapa inquisitiva y una segunda etapa acusatoria, una primera etapa donde el juez era el que ordenaba una serie de medidas que, en medida de lo que uno entiende, tienen que ser dirimidas por el fiscal, por el sistema acusatorio puro. Y la verdad que yo me acuerdo que en un momento hasta especialistas nuestros fueron a explicar este sistema de cómo tenía que hacerse a Chile, en Chile ya se terminó en todo el país, nosotros seguimos discutiendo. Yo fui fiscal en el año 93 y me dijeron que ya estaba a punto de salir el código procesal que iba a dar poder a los fiscales y esto parece que darle poder a los fiscales era lo que había una parte que no quería, ahora escucho que es darle poder a los jueces que aclaren algunas preguntas, lo cual me parece raro, o sea que un juez pueda realizar preguntas aclaratorias me parece que es importante. También me parece que es importante que existen las distintas partes como para poder determinar si esas preguntas están dirigidas de alguna manera para tomar una posición o no el juez y si el juez pasa a ser imparcial, perdón, parcial, serán las partes las que tomen una medida que tiene que llevarse adelante. Y hay una cuestión que tiene que ver con los tiempos, que me parece que es muy claro. El sistema acusatorio lo que permite es la inmediatez de la prueba. ¿Qué es lo que uno trata de hacer con un sistema, con un proceso penal? Es recrear lo que pasó. O sea, la verdad de lo que ocurrió es una sola, no hay dos verdades. Hay una sola verdad y lo que intenta el juez es recrear por medio de distintos sistemas que nosotros, los legisladores, le dábamos la posibilidad de realizar durante un proceso penal para que él pueda demostrar qué es lo que ocurrió o ver qué es lo que ocurrió y será el fiscal y será la defensa los que busquen los distintos elementos para que se pueda mostrar esa película que se quiere recrear durante el proceso penal. Y no dar la posibilidad de dar un avance claro en esta posición para que la justicia tenga la posibilidad y las herramientas necesarias para que ese proceso sea veloz, sea igualitario, sea rápido y en definitiva que sea justo, me parece que sería no entender cuáles son las distintas evoluciones que incluso hicieron las propias provincias de nuestro país para poder llegar a ese punto. A mí me sorprende que nosotros sigamos discutiendo esto. Estamos discutiendo esto desde el año 85. No tenemos que discutirlo más. Tenemos que dar las herramientas necesarias para que el sistema empiece a funcionar mejor y probablemente sea perfectible. Y cuando yo veo que hay una discusión en cuanto al presupuesto, entiendo que esa discusión la tenemos que dar, pero tenemos que arrancar. Si seguimos diciendo que vamos a empezar la discusión de esto y no lo vamos a dar de una buena vez, lo que estamos generando es que los que están más lejos de la justicia son los que más problemas tienen. Porque en definitiva no van a estar representados de la manera que están representados con este tipo de sistemas. Pues yo no tengo ninguna duda que esta herramienta es absolutamente necesaria. y que sean algunas cuestiones perfectibles se van a ir viendo durante el proceso como permanentemente se van haciendo en todo lo que tiene que ver con códigos de forma. Con lo cual no tengo ninguna duda que tenemos que avanzar con este punto y esa es mi opinión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.